¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirá qué producción ahí! ¡Mirá en casa! ¡Muy bien! ¡81 años! ¡Al Club Juventud! ¿Dónde quedó la juventud? ¡Muy bien! Saludos para todos los socios del Club Juventud de Saavedra. ¿Paleta? ¡Vamos todos! A ver, Frank, ¿cómo es? Pónganse así en fila, así invitamos a la gente. Mirá quién vino, Guido, el pasito de la paleta, el del principio. Este es como el calma, ¿no? Me iba a seguir, negro, pero saltaba dos veces más y me iba. La señora cuando ve en un auto en la calle que va muy rápido, ¿qué le hace? ¡Mirá el acting! ¡Mirá el... ¡Ah, güey! ¡Vampira! Guido disfrazado que está en la casa. Mirá esa camiseta, se me llena el corazón de llanto. La gran, hermosa. La camiseta de la academia está ahí. Esa camiseta que me ha dado tantas satisfacciones. ¿Hasí cuántas? En quinta jugué, en cuarta, después ya no me dieron más lo... En primera jugaste, pero en primera... Sí. Después rompiste la caja. Después fui unas 378 veces. Vos viajaste en primera, negro. Todavía no. ¡Eso! A ver. ¡Feliz día, mamá! ¡Seño Laura! ¡Seño Laura, pero feliz día para la seño! Soy Juli de Padua. Amo este tema porque me hace acordar de la película. No, también a la de group. ¡Soy profe! Viviciano favorito. Miss Sole. ¡Good night, Miss Sole! ¡Welcome to the party! Soy profe. Bueno, feliz día. Ah, no, el 17 de septiembre. ¡Esoy! ¡Claro! El 17 es el día del profesor. El día del profesor. ¿El día del alumno cuándo es? El 21. El 21. El día de la primordial. El 21 de septiembre. Por ahí cómo está el del maestro, el profesor, el del alumno por ahí. ¡Mala que viene! Bueno, entonces todos los que están en el Zoom, si hay algún maestro o una maestra, se pone el... El guanapolvo o el delantal. Aguante, Marcos Coronado. El corbatín. El cardigan. El corbatín del profesor. No, el del alumno. Ah, del alumno. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no me retes. Claro que sí, en instantes el desafío de Corio. Hoy dicen que los seniors la tienen muy difícil. Muy bien ahí en las casas. A ver. ¡Ahí está! La semana pasada tuvimos difícil nosotros igual, ¿eh? Ay, la otra también, la otra y la otra. ¡Hincha de Newells! ¿No? Toma, negro. Así es. ¿Ves cómo están jugando acá el técnico? Toma, negro. Se ve que reservaron, ¿no? ¡Vamos, la senior Nelly! ¡Uh, punto! Te mando un beso a mi tía Evit, a mi prima Noi, a mi prima Kami, maestras, ellas. Ah, bueno, pasada. Se vendió todo, ¿no? ¡Felicidades! Ah, tenías que mandar un saludo, me hiciste acordar. Salud, bien. Un saludo, ya te digo. Te mando un abrazo enorme a Graciela Otero, una de las maestras y profesoras que más quiero. A madre de Nachito Almada. Te quiero, Graciela. Carlitos Prina. Carlitos Prina. Acá. Vicky, Vicky, Vicky. ¡Feliz día, señor Vicky! ¡Ema! ¡Feliz día, señor! Muy bien, Ema. Un feliz cumple a Guadalupe, que cumple 11 años. Guadalupe de Florencio Varela, así que va a estar hasta tarde bailando, saltando. ¡Ah, no había visto esas calzas, Guiriqui, eh! Y también a la provincia de Neuquén, que está festejando su cumpleaños. 116 años, ¿no, Dami? Hay que saltar así. 116 años. Hay que seguir esa coreo, hay que seguir esa coreo. Momento. Eso, vamos. Hablando de cumpleaños, le mando un cumpleaños, feliz cumpleaños a Patrick, que estuvo festejando el cumpleaños esta semana. ¿Quién es Patrick? Y también de parte de Marina Biuso, que me dijo, por favor, no te olvides, un saludo... No tiene muy claro el saludo, pero sabe que ese saludo es muy importante, así que lo va a repasar. Marina Biuso, aquí hay un saludo. ¿Quién es mejor lugar para invertir que este, señor Caridad de Turismo de Neuquén? Le mandamos un saludo grande a uno de los lugares más paradisíacos del planeta Tierra. Ahí estaremos. Acá lo tengo, de parte de Marina Biuso, para Silvia y para Miguel. Es un abrazo muy grande para ustedes, que son re fans del pase también. Muy bien, mi casa. Hola, Agus. Hola, Agus. Besos, besos, beso a beso. Hoy es mi cumple, redespierto, feliz cumple. Soy, ay, pero no se ve el nombre. Le mandé a carterito. Que lo cumpla feliz, feliz cumpleaños. Felices doce. Claro, pero quiero saber el nombre. Feliz cumple, belleza, ¿cuánto? Ahí está. Ahí estoy. Juli. Juli. Felicidades, Juli. Te queremos, Juli. 12 años, feliz cumpleaños. Mirá qué lindo tema, ¿eh? A bailar en caja. ¿Qué bailamos? Ajá. ¿Qué bien está Lucho? ¿Qué bien está Lucho? ¿Este se baila así? No, ese es otro. Es, bueno, pero este también puede bailar. Así, saltando. Hacelo el ritmo del pianito, a ver. Aguante el pase. Aguante. Aterre. Muy bien. Claro que sí. Me gustó. Dale que te seguimos. Dale que te seguimos. No, no, no. Dale, dale, dale. A ver cuánto aguantás. Esto, ahí está. Arroyito Córdoba. Teníamos que entrar en un día, ¿no? El de... Por favor. ¿Se hará su regalo? ¿Eh? ¿Se realizamos? Seguimos a los cordobeses. Lo ideal sería aprender una buena melodía en esto. ¿Dónde están se asociando? El chiste negro acá. ¿Te gusta este tema? Ajá. No me lo petejales. Muy bien. Hay que seguir a las chicas, ¿eh? Mirá. Dale Fabranchi, seguilo. ¡Feliz día, mamá! Vamos, Viva, al ritmo del pianito, ¿eh? La próxima muestra el zapato de tap también. No aguanté más con la campera, ¿eh? No, no. ¡Epa, bueno! Llegué a la fiesta, negro. ¿Fiesta de la fiesta? Sí. Ahí va, ahí va, mirá. ¿Vamos a jugar un partido de padrón? Dale, loco, dale, loco, que te seguimos. ¡Ale, dale! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mirá. Vamos, todo brazo. Se viene en el ángel, se monta nomás el desafío de coreos, de baile, que no solo lo hacemos acá, sino en sus casas también. ¡Aboído! Tienen que seguir, acá estamos entrando. ¡Uy, este era! Estás tocando el pianito. Claro. ¡Ahí va! ¡A ver, ahí está! ¡Javi, encontré un raro! ¡El aviador, es el baile del aviador! O el baile del vago, para no hacer el bailecito que estamos haciendo con Giddy, ¿no? ¿También? ¿El baile del vaguito? Creo que son los pantalones de Giddy, los que llevan. ¡Esta cosa es increíble! ¡Ya, espérate! Son como las zapatillas de Maggie Simpson. ¡Ja, ja, ja! Son pescadores de Bunky Brewster. Son pescadores de Giddy. Estás apretado, apretado, como tornello submarino, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guardenegro, bolinero! ¡0-800-4444! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tray con mi! ¡Hola! ¡Tray con mi! ¡Tray con mi! ¡Tray con mi! ¡Ah! ¡Oh, ojo! ¡Ahí está tremendo! ¡Este cuenta como precalentamiento también! ¡Hacé la esta, mira! ¡Dale, a ver, te seguimos! ¡Ahí está! ¡Te seguimos! ¡Está difícil, ¿eh? ¿Tomaste helado, negro? No, no. De dos semanas invicto vengo. De dos semanas, hay un montón para mí. ¡Ahí se vio, ahí se vio! ¡Ahí se vio, a ver! ¡Ya tengo mi primera moneda! ¡Los quiero! ¡Ah! ¡Valentina! 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 ¡Valentina es esa que queremos! ¡Qué genial, mirá! ¡Muy bien! Ya se acerca nomás el desafío de Corios. Fue parte de los seniors, fue parte de Redespiertos. Pero vamos a entrar en calor. Vamos a repasar acá una coreografía de ustedes en su casa. ¿De qué tema, querido Lucho? Vamos a ir con el primer tema de Paradiso Bailando. Y lo bailan así ustedes, dale. ¡A amo esa canción, la amo! Es muy importante el precalentamiento. Sí, por eso. Proyectos especiales. ¡Bien! Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. Una tentación. ¡Bien! Pero salta. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche. Nosotros solo estiremos, bueno, no se ve el retorno. Enlongamos, ¿no? Claro, no enlongamos. ¡Uy, qué clamo! ¡Bailando! Mostremos, mostremos que le vamos a... El silencio loco. Muy bien. Esta es la previa, no, negro. Bailando, amigos, adiós. Ya noto coordinación en ese equipo, ¿eh? El silencio loco. Mi señor, corona de cristales. Yeah, yeah, yeah. Es difícil, ¿eh? Vamos de casa. Una emoción. Yeah, yeah, yeah. Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche. También estuvo bailando esto en la tarde, ¿no? Y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, amigos, adiós, adiós, del silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. El tipo político salgando así. Bailando, amigos, adiós, adiós, del silencio loco. Seguido, ya podés empezar, digo. ¡Va, va, va! ¡Va, va! Adiós, el silencio loco. Chicos, te quiero ver, ¿eh? Yo los veo bailando ustedes, señor, ¿sabes qué pasa? No, no te sacaste de la campera hasta ahora, ¿eh? Arrancan los seniors, entonces. Y ahí da poquito. Para arrancar los seniors, ¿eh? Más de vale. No, lo jombre, el equipo, el Team Joven. El Team Joven se arrancó. ¡Vamos, mirálo, Franco! Estaba sentado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Leo Paradiso, un saludo grande, mi amigo. Un beso grande, el gran Leo, claro que sí. Ahora es la clase de mi amigo Lucho Fernández, tremendo. ¡Se venió! ¡Vamos, Franco! ¡Se venió todo! ¡Ja, ja, 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 ja! Un saludo, bailando. Amigos, adiós, adiós, el silenciolo. ¿Tanto saluda? Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Tienes piedad para el equipo joven, ¿eh? Ya ganamos con eso. Ya gané, ¿no? Hasta el visor. ¡Usted acordó que te casamos a una chica! Tocás a una chica, ¿eh? Ok. ¡Bailando, bailando, bailando, amigos, adiós! ¡No, cortá vos, no! ¡Dale! ¿Qué es esto? Una fiesta, ¿qué se llama? ¡Hagágane esta parte, hagágane esta parte, vamos! Hay mucho de loco mía en este tema, ¿no? ¿En los codos? Sí, sí, sí. ¡Pedé cumple, mamá! ¡Tía, loco mía! Saludos para la abuela Pocha, también, que está prendida ahí. ¡Tú, bueno! ¡Ahora empiezas a la vuelta! ¡Ahora poco! ¡Vé, vévalo! ¡Vévalo! ¡Vévalo! Bueno, se empezó a cansar antes de empezar el equipo. ¡Vévalo! ¡Vamos, eh! ¡Empisaron muy bien! ¡Ah! ¡Valud! ¿Te diste el gustito, también, no? ¡Eso! Casi que no es agua, ¿eh? Es muy difícil el pasito de la mano, parece muy fácil, pero la verdad que no lo es, ¿eh? Eso, derecha, izquierda. Me gusta el arte. Me gusta bastante este. No solo el arte, ¿no? ¡Para, me perdí! A ver, otro lado, va. ¡Qué buena estrategia que empiecen ellos precalentando, eh! ¡Ah, que había que precalentar todo! ¡Vamos en casa, por favor! ¡Casi me pegás un corazón, me va! ¡Te pida, me lejos! Quiero, después te vas a ver la repe, ¿eh? No, no, no. Esta semana no hay repe. Muy bien, venimos arriba, parece, chicos. Sigamos bailando. Y Dinky viene con un berretín. El negro hoy le está en la tarde, la está gastando. Te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver, Buti. No te hagas. Porque voy a estar el televín arriba tuyo, ¿eh? Te voy a mirar a vos, nada más. El negro está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es como muy lenta la coreo para el tema, no lo entiendo todavía. ¡Cuánta, cuánta gracia que tiene! Es el Cirque du Soleil. Vamos en casa a ver los remolores que están en casa. A ver la línea, vamos. A ver si se mueve. Y Dinky, vamos a seguir a los compañeros, por favor. Cuando veas que ahí no tenés una referencia, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy transpirando como... Estamos esperando el calor. El presidente de Brasil con una conferencia de prensa, chicos. ¡Ja, ja, ja! Está muy bien, negro, muy bien. Igual hay mucho de pose en esta coreo. Sí, 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 es verdad. Es como... ¿Es un baile? ¿Asegurado? ¿Quién venía a bailar con nosotros? Y lo hacían sentado, que era lo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien en las casas, muy bien. ¡Vivas del Po! Otro éxito de Damián Martino. ¿Ya esta semana estuvo tres veces o no? ¿Estás seguro? Tengo todos los programas grabados. Va movido. Bien, negro, bien, negro. Muy bien, muy bien. Ahí va. ¡Lo da todo! Lo están dando todo. El negro está haciendo su parte y la ha ido. Negro en cualquier momento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Freestyle! Con el negro bonito. Este es fácil. Pará, este es fácil. Dale, 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 dale. A ver. Ahí va. Pará, se cambió, se cambió. Pará, se cambió. Qué bien en casa. Ahí la saben todas, mirá. Ah, la tienen atada, mirá. Otra. Bueno, bueno. ¿Qué nos tocó a nosotros? Muy bien en las casas. Muy bien. No, manzana. Poné, abrí. Muy bien, muy bien. Bravo. No, para terminar acá porque vale que por aquí. Se bajó 8 kilos. Dependés. Zully, son Zully, son Zully. Dale, nos escuchamos freitas. Quedan 20 segundos. Vamos, sentimos, vamos. Un saludo a Zully. Están acalambrados, ¿eh? Están acalambrados. Son Zully. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale. Ahí va. Carita voladora, carita voladora. Disparo acá. Mientras se prepara la experiencia. La madurez. El punto justo de equilibrio es la experiencia y juventud. Cuando pongas Lady Gaga va a ser 3-4. Se nos va, se nos va. Aplauso, aplauso. Bien. Ay, Dios. Muy bien. Está bien. Bravo. 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 Muy bien. Años de alejamiento. ¿Qué nos tocó el hilo? Ahí va, ¿eh? Repares en casa, dale. Mirá, es temprano. Está arrancando la fiesta. Oh, qué bueno, ¿eh? Es un lento. Para la reina. Empezamos sentados. Ahí va, ahí va. Primero lo andamos. Ahí en un gol. Ahí va, lo andamos. Ahí está Queen. Está. Stop me now. Don't stop me now. Because I'm having a good time. Having a good time. Va. Like a tiger. Defying the laws of gravity. Por ti. Passing by. Like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 go. No stopping me. Va muy bien. Vamos running through the sky. Qué caro. Qué caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Buti! Te está dando todo. Menos es más. No puedo estar ahí abajo por recomendación media. ¡Eso! Está jugando el bajo, Buti. ¡Súper, Súper, 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 Barra, Tunei! ¡Vamos! ¡Pero claro que sí! Te mando un WhatsApp. ¡Franco está cumpliendo su sueño de rockstar! ¡Cuánto dura! ¡Vamos, franquito! ¡La, la, 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 ¿Quién lo dieron todo? ¿Quién lo levanta, no? Más o menos, hasta ahí. Llamen a una grúa de Paulini, vamos. Trae una grúa. ¿Quién los levanta ahora? Gran cierre. Yo la puedo levantar a Faberacci si quiere. ¿Cómo quién los levanta? ¡Apa! ¡Vení! ¡Esa! ¿Quién los levanta, negro? Lo dije López. No, a distancia. Ahí estábamos, ahí estábamos. Si no te ayudaría, mil amores. ¡Eso! ¡Ariós! Muy bien, chicos. ¿Cómo se han esforzado, eh? Lo vimos todos. Van mejorando. A veces no vale solo el esfuerzo, pero bueno, se han esforzado. ¿Qué pasó? Me agarró Chucho ahora. ¡Y Chucho Manucho! Bueno, muy bien. Ahí está entonces. Les mandamos un saludo grande a nuestros amigos de Sushi Club, Devoto y Devoto Wines, que como siempre nos acompañan desde la primera fiesta con la mejor comida oriental, por supuesto, con unas piezas muy delicadas de sushi y la gente de Devoto Wines regando el momento con distancia social y con mucho cuidado. Todos fiestas siempre. Y también le agradecemos a la Casona de Flores, arroba la Casona de Flores, que está presente en estas 21 fiestas, acompañándonos. Y atención, porque tienen parrilla al paso, Takeaway, que queda en Avellaneda 1899, hasta las 8 de la noche. Después se van a extender, pero pueden pasar por ahí, agarrar algo y seguir camino. Así que gracias a la Casona de Flores. Muy bien. ¿Qué hacemos? Dicho todo esto, vamos a presentar a alguien, mientras ustedes están mandando su saludo a su maestra, a su maestro. Alguien que, un llamado en realidad de la madre, dijo, che, mirá, me gustaría que esté mi hijo acá en la fiesta. ¿Vos decís que te movieron influencias para esto? Sí, no, porque la verdad me gusta la fiesta, querría que mi hijo esté... No, ¿en serio? Sí, fue así, ¿eh? Ah, pero una persona, una persona muy importante. ¿Cómo decirle que no a una madre, eh? Si me olvidé, a la madre. Así que le damos la bienvenida, ¿a quién? Al señor Martín Bossi. Buenas noches, Martín. ¡El municipio! Vos sí que sabés, ¿eh? Vos sí que sabés, Martín. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿hemos faltado a la verdad? No, no, mi mamá está, mi mamá está re zarpada desde ayer que le conté que... Chicos, la verdad, no sé si es un son o un problema, seguramente. No mira otra cosa que TN, pero mira a ustedes, son como los donizones, se puso a llorar, se pensó que iba a estar en lo de... Y más, te dijo, Martín, llegaste. No, mamá, es algo de teatro. ¿Cómo se llama tu madre, Martín? Si le mandamos un saludo. Que es la Nelly de Raquel Álvarez. Elga, Raquel, te queremos mucho. Gracias por tener la presencia de tu hijo aquí en... Y bueno, en tu presencia cada noche. Gracias a ella que nos mira, claro. Para vos, genia, ídola. Genia. Es terrible, una emoción. Dice, tenés que estar... Hace un año me dice, tenés que estar en el pase, la fiesta del pase. Tenés que estar con los chicos. No, mamá, voy a estar... Sí, mandale un beso a Guido y a Fernando, por favor. Pero qué fenómeno. Le mandamos, bueno, obviamente, un beso grande. Sabemos que nos mira porque lo has contado en reiteradas ocasiones. Martín, estamos en una fiesta. Esto, y esto es literalmente una fiesta donde bailamos y saltamos. Y a vos, la palabra fiesta, ¿a qué te remite? ¿A dónde te lleva? A muchos lugares. O sea, primero me lleva a mi infancia, a mi adolescencia, en la casona de Lanús, a Tras 8 de la Mariana bailando como locos, a la fábrica, la fabriquita, Kicks, todos los boliches que yo recorría en Temperley y Lomas, y en Lanús, tracks, bus, noche larga. ¿Eras un John Travolta? O sea, iba a recorrer... ¿La tenías atada o más o menos? No, no, yo era un tipo que ocupaba los rincones del boliche, me quedaba observando, y cuando veía una chica que me gustaba, iba atacada por sorpresa, aparecía por sorpresa en la oscuridad. Eras un tiburón blanco en medio de la oscuridad, entonces. Estabas con las arañas, ¿no? En los rincones. Perdón, las cosas que habrá visto en los rincones. Exactamente, éramos 7, 8 tenistas que íbamos a bailar, este pibe que jugamos al tenis, y era en una época que entraba a las 12 de la noche, se entraba muy temprano, y nos íbamos a las 6, 7 de la mañana, a las 8 horas, corriendo el boliche, caminando en otras, girando. Martín, ¿qué te pasa ahora cuando vos decís, bueno, había que remar, ir para acá, ir para allá? Cuando ves que ahora todo es match, en Tinder, no salís si no hay match. No hay comunicación, ¿viste? Y los pibes se manejan todo por ahí, y casi que ni se hablan, no hay chamullo. Yo no sé cómo es la forma de comunicarse ahora, pero hubo un quiebre, creo que me acuerdo en el año 98, 97, nosotros una vez decidimos ir a cruzar el charco, íbamos a Buenos Aires News, que ir a Buenos Aires News era como ir al Madison Square Garden, me dejaban entrar en la casa de Buenos Aires News, que era un tipo privilegiado, que cruzaba con Débora del Corral, con la Tota Márquez, con Paula Colombini, estabas como que te había llegado algo en la vida. Y un día en el 98 no me olvido más, no me olvido más que entramos a Pachá, y veo a todos tomando agua, y saltando. Qué sano dijiste, ¿no? Qué grupo sano, claro. Es como en el tenis. Acá la gente capital es sana. Y fui a la barra y me cobraba muy cara el agua, digo, qué caro está todo. Y ahí entendí que la cosa estaba cambiando, y creo que el quiebre fue ahí. Donde yo creo que a ustedes, que les gusta hablar de música, el bajo empezó a marcarse de otra manera en los boliches, y ya la posibilidad de hablar, del diálogo, porque aparte es un negocio, cuanto menos te comuniques en un boliche, más negocio, porque si vos te comunicás, te puede gustar. Si te gustás, no consumís más boliches, consumís otro tipo de salidas. Entonces, el negocio es interrumpir la comunicación, fíjate que las luces, la música fuerte, todo atenta a interrumpir la comunicación. Es un negocio. Mirá que análisis sociológico, no lo había pensado. Jamás había pensado. Interesante. Ahora Martín, si vos pensás, recordás esas épocas, ¿qué suena? ¿Qué le pedimos al señor Lucho Vecchio para recordar ese Martín que iba de boliche en boliche? ¿Con qué tema le daban pelota al tenista, no? Yo me volvía loco, me descontrolaba, me sentía Sander, ¿viste? Es el ex de Ashkos, que fue el pelo largo, que se ponía. Poneme, Tecnotronic. Buena elección. Muy buena elección. Muy también de mí. A ver, a ver cómo bailaba Bosi, ¿eh? Tirame. Te cumplimos el sueño Martín Bosi. Estamos adentro de la película Space Jam también, ojo. Ya, ponte así, Acá tenemos los bajos, ¿no? Ya estabas beboteando ahí, ¿eh? ¿Por tú? Escucha perfecto. No, no escucha él, me parece. ¿Vos no escuchás? Yo no escuché, me retorno. Poneme la música. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Nosotros escuchamos vos, ¿sí? Ahí está, mirá, ahí va, mirá. Agua. Agua. Se vendía desde el tema el agua. A ver en casa. Muy bien, se coparon en casa, mirá. Agua. 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 No me acuerdo, lo vi a Techno Troy en New York City en vivo, pero 20 años después de que eran un éxito. Seis eran. Del final. Sí, fue muy lindo. ¿Te fuiste a Norteamérica? No, no, acá, en Devoto. ¿Aca? ¿Era Devoto? Yo lo vi en Bunker. Haz la pilota. ¿Cómo baila ese suéter? ¿Baila solo? Es peludito, ¿no? No pica, ¿eh? No pica. muy bien. Muy bien. También. Muy bien. Qué mon, ¿eh? Muy bien, Martín, ¿seguís disfrutando la música que hay en tu Walkman hoy en día? Decirle a la gente de producción a ver si me da más retorno, o me pongo los auriculares, porque no los escucho bien. Si tenés los auriculares, tal vez sea lo mejor, si no, yo no tengo una buena relación con la producción, en realidad. No, para que yo no le hiciera los auriculares, va a estar. Sigamos con Tecnocronic, uno, sigamos con Tecnocronic. Vamos, Bosi. Eso, mujer en la casa. A ver. ¿No se escucha ahora? A ver, probando, probando. Probando con... Decirle algo así. No se escucho lejos, no sé por qué. Decirle si vos, ¿dónde vivís? Estamos lejos, tal vez. Hola, hola. Hola. Adiviná, ¿dónde te estoy llamando? Está bien, rompe. Perfecto. Ahí está, vamos a pelo. ¿Escuchás ahora? No, no escucho los me perdí. Sí, esos son los bajos. Bueno, vamos a volver a probar. Mientras bailamos y escuchamos esta música. ¿Cómo te llamó de vuelta? A ver qué onda. Dale, dale, dale. Mientras, mientras vamos a ver la ventanita de la gente, a ver cómo está bailando. Vamos a ver cómo baila mientras reconectamos con el gran Martín Bosi. Recuerden los que son maestros, maestras, se ponen el delantal y los alumnos también con sus carteles, dedicándole un saludo especial. Por ejemplo, mirá, el profesor. ¡Esa! Quiero que se vean, a ver cómo es que se vean. Con Mercuriali, ¿no? Mirá cómo baila. Y ahí sonrisa. Arribamos. Hola. Feliz día del maestro. Besos a Mercedes, vaya blanca. Vamos a ver las viernes. Besos para todos. ¿Hoy hay lucho delivery? Hoy hay de todo. ¿Sí? Ahí salió el baile de Fortnite. Mirá. Ay, me encantó ese pasito. A ver. Eso, más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Oye, tiene que ser más rápido, chicos. A ver, más rápido. Más rápido, vamos. No, no es con las patas negras, es todo brazo, ¿eh? Bueno, vos tampoco te sales, es muy preocupable. Y ven, se vea. Esperá. Guido, Guido lo tiene, Guido lo tiene. ¿Qué cosa? ¿Lo tiene el pasito? ¿Cómo es, Guido? Está muy bien, eso está muy practicado, ¿eh? ¿Te grita Estela, dice? ¿O le inventé? Ah, Estela. Ahí está. Algo así. Muy bien, ¿Capitán América? Muy sofisticado, ¿eh? Gracias a todos los que se están sumando cada vez más gente en la fiesta del pase, ¿eh? Muy bien. Bienvenido. Viste, tiene que venir 15 minutos. Ahí está, 10 casos salen, mirá, mirá. Está así el baile. ¡SUNSHINE! ¡WOW! ¡I'M WALKING ON SUNSHINE! ¡WOW! ¡I'M WALKING ON SUNSHINE! ¿Ya dice? Caminando por la vereda del sol. por la vereda del sol. ¿En qué parte dice vereda? Diego Torres, pregúntale. Diego Torres, ¿cómo tradujiste el tema? ¿Cómo traduzco yo? Con altavista en su momento. ¿Veo? ¿Tacate el yeso? Me dice. ¿Cómo a mí? ¿Qué yeso? Pero mirá. No tengo yeso. Es el ojo de Roma. ¡Qué tupé! ¡Qué tupé! ¡Qué tupé! ¡Qué tupé! ¡Qué tupé! ¡Mira qué buena onda! ¡Qué en casa! Estamos caminando por la vereda de las luces. Vamos, camine, camine, camine. Vamos, 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 vamos. ¡Mosquito! ¡Martín, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? ¡Hola! Es un corte. ¡Pará! ¿La Fiesta, ¿a dónde fue la 20? ¡Junes! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Hola! ¡Junes! ¡Martina! ¡Hola! ¡Martina! ¡Funes, Santa Fe! ¡No! ¡Mirna! ¡Funes, Funes, Santa Fe! ¡No! ¡Funes, Funes, Santa Fe! ¡Dalo vuelta, dalo vuelta! ¡Funes, Funes, Santa Fe! ¡Al regalo! ¡Te queremos, Buti! ¡Muchas gracias, yo también! ¡Le quiero, señor! ¡Lore y Analia! ¡Lore y Analia! ¡Lore y Analia! ¡Qué bueno! ¡Mira, los dos sumes de vos! ¡La nueva camiseta de Atlanta, ¿no, Buti? ¡No, Rosario Central! ¡Ah, sí! ¡No era la nueva de Boca, la suplentí! ¡Rosario! ¡Los Marcos Martínez de Rosario! ¡Muy bien, los Martín! ¡Familia, tenemos familia por allá! ¡Feliz día, señor Fabi, en Punta Alta! ¡Eso! ¡Había una versión en español que en Córdoba! ¡Cóvita! ¡Eso! ¡Está de covita ahí! ¡You make me feel! ¿Y la versión en español la escucharon? ¡Cappy, happy, feliz! ¿Pero era en castellano o en inglés? ¡Había una en castellano y era buenísima! ¡Era un castellano bastante sexual ese, eh! ¡You make me feel happy, happy, feliz! ¡Soy de unión, dice! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, Gui, dirá! ¡Mientras la producción se comunica! ¡Me gustó esta coreo de los jóvenes del equipo! ¡Está rápido! ¡Este tema me gusta, eh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá esa guitarrista en casa! ¡Muy bien, hola! ¡Eso! ¡Y esto también está en español de los clasiqueros! ¡Me gustan todas las versiones en español, negro! ¡Y me di cuenta! ¡Te tenés un boletín! ¡Te haces que regalarte para tu cumpleaños! ¡Un diccionario inglés español! ¡Un traducionario, ¿eh? ¡Un graduado! ¡Felicitaciones! ¡Eso! ¡Eso, tiene el birrete! ¡Tiene el birrete! ¡Buena! ¡Muéve, Lolo! ¡Ponél en español! ¡Ponél en español por los clasiqueros! ¡Miel! ¡Miel! Estos encendidos, no hay límite de edad acá, me encanta. Y no hay nadie sentado en casa, eso. Eso, pueden ser ponchados en cualquier momento. Uy, esto me encanta. Hola, chicos. Uy, buena onda en casa, muy bien. Ramos Mejía, mirá. No, mamita, después de ir. Vamos. Aguante la fiesta de, ¿qué dice? Del pase, ¿y abajo? Dar vuelta los carteles. ¿Esta lo hace los clasiqueros también? Esta no, esta no. De San... Aguante la fiesta del pase. De San Justo. Muchas gracias. Es justo, ¿no? San Justo, ahí entendí. De Ramos Mejía. Por arriba, Rob, Cami y... Flor. Flor. De San Justo. Bueno. Muchas gracias, Cele. Este tema lo hacen los Ramones. La mejor fiesta, Cele. Hola, San Martín. ¡Eh, San Martín, mi barrio! Besos para San Martín. Esto también se puede meter. ¡Hola! Copotito. Copotito. Vamos a bailar. A ver. ¡Uh! Grandes pelotas de fuego negro en español. Sí, bueno. Y las pelotas. ¿Cómo vienen? ¡Cómo van? ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Vamos todos en casa, eh! Saludos, Cele. Vamos, vamos a bailar. No importa, después leemos. Mirá. Uy, la seguimos, la seguimos. Mirá. Ah, no, la tiene atada. Ah, pero baila. Está nieblada esa chica. Ahí está. ¡Ah, maestra! ¡Ah, maestra jardinera! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Renzo, mirá que bien que bailan en casa. ¡Eso! ¡Idiota! ¡Franco! Hay que tener cuidado con lo que se enfoca, entonces. Muy bien. ¡Salta, capital! ¡Aguante, salta! ¡Gracias! Saludos a todos. Por allá. ¡Aguante la fiesta del pase! ¡Salta la maestra! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Termen de río hondo! ¡Como baila este, eh! ¡Tenemos que ir con buti a las termas de río hondo! ¡Qué, para nuestras calles! ¡Qué lindo, sí! Las nenas. Este sí que baila bien negro, eh. Las nenas de termas de río hondo, le mandamos un abrazo enorme. ¡Les nenes de Misiones! ¡Muy bien! ¡Hola, talleres! ¡Ah, cómo está la verdad! ¡Hola, chicas de talleres! ¡Vamos, cordón! ¡Naila! ¡Y opa! Reventando esa guitarra. A ver si ahora... ¡Ay, la! ...nos vuelve a escuchar el señor Martín Bossin. ¡Otro aplauso! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Martín! ¡Sí, sí, estoy, estoy, los escucho! ¡Los escucho! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Bien, los escucho! ¡Esta tecnología, esta tecnología! Bueno, ahora que no se escucha... ¿Cómo estaría ahí con ustedes saltando? Que estoy acá en mi casa solo, como un loco escuchando esto. Bueno, pero... ¿Sabés cuántos están en la casa enloquecidos bailando? ¿Puedes hacer? ¿Tenés una mesa ratona cerca, Martín? Tengo una mesa acá, una mesa pasa y ya los vecinos están hartos de escucharme cantar, bailar, saltar. Viste, me van a echar de mi casa. Martín, en el Día del Maestro, ¿cuál es el maestro que más recordás? ¿De la actuación, del colegio, del secundario, de la vida? ¿Cuál te viene a la mente? Sí, en realidad... No, tengo muchos maestros, pero si uno dice el Día del Maestro, voy a recurrir al secundario. Hay una profesora de Lengua y Literatura, se llama Nancy Garretti, que fue la que me enseñó a resumir un libro, a descubrir un poquito también mi vocación. Los maestros del secundario fueron, a mí me marcaron, sobre todo los del Vicente Sierra, yo terminé la secundaria en un colegio del Estado, muy humilde, pero con maestros maravillosos como Nancy Garretti, por ejemplo. ¡Ah, qué lindo! Martín, ¿qué show estás haciendo el 18-19 de septiembre? ¿Qué vamos a ver ahí? Es un show que se llama Clandestino, que vamos a hacer el 18-19 de septiembre, es un show que ya hicimos hace un mes, para la gente que no lo vio, es un show que nace de la clandestinidad de la pandemia, del encierro, es una performance de una hora y media, donde le invitamos a la gente a hacer un stop, ¿cómo hacen ustedes? Que invitan a la gente a hacer un stop, a divertirse, a entretenerse, y a recurrir un poquito a la vieja normalidad, que era cuando nos reíamos y éramos felices por un ratito. Así que eso es la invitación Clandestino, es una invitación a refugiarnos un poquito, sin olvidarnos todo lo que está pasando, pero refugiarnos un poquito en el amor y en el humor. ¿Hay personajes? En realidad no me disfrazo, pero estoy yo con un tecladista en vivo, hay muchos personajes, hay monólogos, es una performance linda donde fusionamos estilos, y la gente lo puede ver ahí por tiquetet.com.ar, los esperamos ahí para hacer esto, que es bastante nuevo el streaming, pero es algo que realmente me dio muchas satisfacciones, la vez que lo hice, chico. Martini, ¿de qué se ríe hoy la gente? ¿Por dónde estás seguro? Yo voy con esto y yo sé que van a reaccionar, que nos vamos a conectar, que la vamos a pasar bien. No, me parece que la gente no sé si se ríe de algo, la gente me parece que está bueno y que hay que hablarle, hay que mimarla, hay que hablarle, hay que cantarle, hay que compartir, hay que hablar un poquito de amor, la gente necesita un poquito de amor, necesita melodías, necesita abrazos simbólicos, me parece que, no sé si se ríen de algo, pero tienen ganas de pasarla bien, tienen ganas de reírse. También, ¿por qué no? A veces los shows de humor, sobre todo los que hago yo, no son shows para reírse tanto, simplemente para pasar momentos lindos y llevarse alguna que otra certeza, no más que eso. Martín, vos que sos tan amiguero, que te gusta juntarte y esto que vos decís, el contacto físico, ¿cómo estás resolviendo esa situación ahora en medio de la pandemia? Bueno, en realidad hubo varias etapas, los primeros 160, 170 días que fueron sequía de amistad, de ver a nadie y ahora con esto que se puede ir a los bares afuera a tomar algo, podemos ir a alguna plaza, me estoy encontrando con ellos de manera responsable, pero fue muy duro, creo que fue duro para todos. Esta etapa de nuestras vidas fue muy dura, extremadamente dura. Totalmente. Martín, vos lo mencionabas, la gente muchas veces tiene ganas de extenderse y muchas veces van a lugares donde han sido felices. ¿A dónde vamos? En la posadolescencia, estamos hablando de música, pusimos Tecnotronic. ¿Qué otro tema recordás de tu época bolichera? ¿Qué te dan ganas de seguir bailando? Ay, poneme el paso del dinosaurio. El paso del dinosaurio. Perdón, a ver, el paso del dinosaurio. ¿Vos sabés? Por favor. ¿Sabés el paso del dinosaurio? Sí. No, 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 no. No, no, no era un paso, pero era una canción que decía, boom, boom, laca, 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 pum, y te volvías loco. ¡Ah, sí, 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 sí! Lo canto a verlo en un capítulo. Boom, boom, lata, 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 pum, muy bien. Y me acuerdo, ya ahora sí. Ese era un hitazo, en su momento fue... Open the door, the tone, the tone, everybody wants to die the song. Boom, boom, laca, 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 pum. Y sacudías el pelo largo, boludo. Los rulos. Andabas con rulos, ¿cómo era? Sí. No, bueno, pelo, no había planchita en ese momento, parecía Daniel Agostini, era una cosa ondulada. Yo usaba dos aros así grandes, tipo Comanche, ¿viste? Eras el cantante de Maná. Claro, 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 Ricky Martin de los 90. Además, el boliche, cosa que añoro. Ahí está, mirá. Ahí va. Martín, ahí es largo. Aritos, vamos. A ver en casa, a ver en... Mira acá, está todo de Inexex esto de fondo, ¿no? Durán, Durán. No, no. Era un grupo distinto, no era curatural. No, pero suena, suena muy parecido, está muy bueno, me gusta. Durán, Durán, Durán. La que viene, ¿eh? Dale, volumen, dale. ¡Oh! A la película. ¡Qué grande! Tremendos temas, Martín. Pensate uno para despedirnos, pensate uno para despedirnos así bien arriba. Y qué, qué, te pregunto, ¿qué fiesta para vos más allá de la música? Vos que has estado en muchas fiestas, en eventos, que te han contratado y demás, ¿qué no puede fallar en una fiesta? Si tomamos nota, tal vez la 22. Claro, capaz que no falla. La terminamos de pegar, Guirini. El carnaval carioca no puede fallar, muchachos. No puede fallar. Bien, me gusta. Viste que ahora no se usa más. Viste que dicen que no es cool poner el carnaval carioca. ¿Cómo no va a ser? Porque hay una wedding planner, un wedding planner, te dice, no, carnaval carioca ya fue. ¿Qué pone ahí? Nada más lindo para... No, nada más lindo para mover el cobre banco el carnaval carioca, pero es como que está out. Pero que yo no, que ya no hay más, ni siquiera, hasta nos sacaron el carnaval carioca. No, no te asustes, Martín, sí, te das cuenta. Las fiestas cool no hay más carnaval carioca. Nada, nada, nada como el carnaval carioca para mover el cool. De hecho, exactamente, de hecho nosotros somos una fiesta popular, así que, ¿con qué te querés despedir? Imagino que irás por ahí, por el carnaval carioca, no sé, decime vos, Martín. Sí, una para el carnaval carioca. No, 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 me quiero despedir con un tema que se llama chicle de amor de menudo. Un hermoso chicle de amor de menudo. Martín. Martín, perdón, antes yo te quiero preguntar, recién hablabas, ¿no?, de los luqueos y demás. ¿Qué cosas has usado así que hoy decís? Qué ridículo, cómo me luqueaba las cosas que llevaba, que todos tenemos esas cosas que decís. Hoy día. Pero claro, en las fotos decís, mamita. Yo, yo como fui uno de los primeros metrosexuales, me ponía un pantalón corto abajo del jeep para tener más culo. ¿En serio? Te lo juro, porque si no se me caían los pantalones. Claro. Yo tenía muchos problemas los boliches, yo lo declaré. Y como soy tenista y tengo el hombro derecho más desarrollado que el izquierdo, yo encaraba así, encaraba acá. Es como el perfil de Julio Vinesia. Claro, el bíceps de Martín Bosse, era. Y después nos poníamos con los pibes del Club Los Andes, nos poníamos, comprábamos un potecito de Cotí de Angel Face. Claro. Angel Face, me mude, sí, sí. Y nos dábamos con todos, pero ¿qué pasa? Tipo tres, tres y media, primavera, transpiraba, te quedaba la camiseta de Unión de Santa Fe. Era un horror. Eras el payaso It. Claro, asustaba más que acercarte. Martín, bueno, 18 y 19 de septiembre, nuevo streaming a través de Tiquetec, pueden sacar las entradas. Te agradecemos a vos, a tu madre que mira el programa. Gracias por la buena onda. Aplauso y nos vamos con menudo, Martín. A lo que pidió, Martín. Sí, sí, chicle de amor. Arriba, chicle de amor. Me vuelo, me vuelo, me vuelo, me valo, qué sensación, cuérdelo, rico sabor, se pegó. Va para la promo esto, ¿eh? Chicle de amor. Pruébalo, qué sensación, cuérdelo, rico sabor, se pegó en un leque. A bailar en casa, a bailar en casa, mirá. ¿Qué tomo con el negro ahí? Está puti, está el negro, mirá. Me da mucho miedo eso. A ver. Me di miedo a mí mismo. Grande, Martín, abrazo grande. Saludos, Martín. Martín, nos quedamos a bailar en casa hasta las tres. Ya venimos a seguir bailando en sus casas. Ya volvemos. Y me muero, me muero, me muero. Pruébalo, qué sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó en un leque. Y me muero, chicle de amor. Pruébalo, qué sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó en un leque. Y me muero, chicle de amor. Y él, buscando un anuar en la heladera. Ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio. Ahora ella pone música. Música de película. De pronto, llega el delivery. O será el destino llamando a su puerta. No, no, era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva noire. Todo es más interesante en Blanco y Noire. En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos, somos más fuertes. Y que juntos logramos cambiar realidades. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Colecta Nacional Más por Menos. Domingo 13 de septiembre. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar ¿Cuándo vuelve el fútbol? Una mujer poniendo música. Con una celartuán noire, es una mujer poniendo música de película. Música. Música de película. Todo es más interesante en Blanco y Noire. Vamos a hacer visible eso que para muchos parecía invisible. Nos metemos donde nadie se mete. Dado C, este sábado, la toma de Guernica por dentro. La situación desbordó un poco, pero por lo que te decía, por la necesidad que hay de vivienda, ¿no? Estamos destrozados, porque aunque sea que nos dejen entrar diez chapas, creen un techo de chapas nomás. Hay muchos chicos que viven acá que no tienen abrigo, no tienen comida. Dado C con Martín Ciccioli. Esa es mi triste realidad hoy en día. Sábado, 23 horas por TN. Entra, infórmate y compartí. TN, líder en noticias y redes sociales. ¿Quieres esconder? Que no sé qué es. Y ya me hace daño. Esa, seguimos bailando, latinos. No pongas entre tu yendo. Queremos que en sus casas saluden a sus maestros, bailen arriba de las mesas ratonas, como hace Franco. No. Como pide Franco. Como vecino. De a poquito empieza. A ver ahora, ¿eh? Contéstame, aunque duela dime por qué. Bueno, tampoco me pidas así. No te brillo en mi hueque ayer. No las pupilas cuando me miras. ¡Arriba, vamos, dale! A ver. ¡Eso! Ahí va. ¡Ay, negro, qué bien ese paso! Debe ser así, ¿no? Pura copera. No, eso es cuando flota, me parece. Ahora, mientras tanto, medio... Va creciendo, negro, de a poquito. Desde acá, chiquitito. Vamos, Guti, a hacer alguna, algo. Es momento, es momento de correr. Un crol, por ejemplo, crol. Vamos a nadar crol. Ahora seguinos. Y ahora de a poquito, ¿eh? Vamos a ver esto. Ahí va, ahí va el crol. De mi credo particular. Ahí va. Es un nado suave, Javier. Y ahora sí, ¿eh? Te tomas un café, pero no estaba tan rico porque tenía... Cámbiemelo, maestro. Pero cambia, maestro, ¿me lo cambia? Sí, estás abrazado, me estás matando, Guti. ¿Estamos? Nadar fuera del agua es más difícil que dentro del agua, ¿eh? Vamos, ahí en la cara. Muy bien. Avísame, Hugo, porque me estoy... Se me duelen los hombros. Un saludo a Nacha Guevara que nos está viendo como todas las noches. Gracias, Nacha. Nacha es la número uno. Vamos en casa, bailar, bailar, vamos. A Jey Mamón, a Diego Ramos que nos viene. Jey Mamón, Diego Ramos. Nazarena Ville. Nazarena. Pipo Mancera, le mandamos un saludo grande a todos, ¿eh? A todos. A todos, a todos. A la memoria de Gran Pipo. A todos, ¿eh? Le pedimos disculpas, ¿no? A Gran Pipo. Y cuando me acerco a ti... Mimi Pons, que sí está... Disfrutando a la fila. Tirando. Y desde arriba hay mucha gente que quisiera haber hecho este programa, por ejemplo. Qué bien que bailen en casa. Grande gente de programación, por ejemplo. De Gran Pipo. Y Sigo Aquí, dale, como dice. Ahí va. Sí, Guaqui. ¿Estás segura? ¿O estamos haciendo...? ¿Por dónde? Vamos, hasta las 3 de la mañana, dale. Esto recién empieza. Hay más invitados, hay luxo delivery. Hay sorpresas, negro. Hay muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas sorpresas. Ahí es muy bien, arriba de la mesa. Dale, que se sube. Vamos, a ver, arriba de la mesa. Ustedes no saben cómo se preparó Guido para esta fiesta. Se ha afeitado, hizo un ritual más o menos para afeitarse, ¿eh? Se vendió todo. Mira, una fiesta más, una fiesta más, 22, decía. Se vendió aquí, dice. Esa es la de la primavera. A 22 se la... Se llama con carpulta, ¿viste? ¡Esa! Ya que viene en casa. Y después le dicen en el negro. Suscrica con mi piel. ¡Uh! Mirá qué lindos carteles. Vamos, Lucho. Dante. Este es el salida, ¿no? La paternal. Te quiero mucho negro. Te quiero mucho negro. O te quiero vos. O te quiero matar, ¿no? ¿Algo decía? Decidate caer. A mí me importa un plegón. Vamos, va, pan. Me encantan esos lazillos. Es la onda que le puso. ¿Es una tortuga niña o estoy loco? ¡No! Te mandamos un beso enorme a Leonel, que nos está viendo. Dice que se está divirtiendo muchísimo con nosotros, Leonel. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Besí? No, no precisamente. ¡Lessi Pudra! Se nota otra campeona. Mirá que te choco, Gingy, ¿eh? Te choco, te choco, te choco, te choco, te choco. No, no, que Favraci... Es por lo cantar, ¿eh? A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Espera, ahí. Así seguiré. Nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Estas las en inglés, negro. ¿Cómo es esta? ¿Esta te gusta en inglés? I never will come back. Pero las que están en inglés son en catalano. Sí, sí. Muy bien, ya con el... ¡Eso! Vamos, ahí va, a bailar. No me voy a ver nadie esta noche, que es viernes. La reina de la noche, chicos. Familia, destino. En cada living, live y la vida loca. Ahí está. ¿Dónde está la gente de Vélez, que no la veo esta noche? Vamos, la señor. Vamos, señor. Yo no podré salvarme. Podrás salvarte tú. Creía que era Natalia Oregro. Tenía un tema periódico, ¿no? ¡Viste, es un tema! ¿Por qué? Es una coneja. La telerá que dice. Qué juntada se armó ahí, ¿eh? ¡Eso! Ella es tu adicción. Ella es una arriba. Ella es una su aire demencial. Cierras los ojitos y te dejan arrasar. Y te dejan arrasar. Algunos y graves. Franco, hoy es mi cumple número 12. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, 12 años! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! A ver, Franco. Hoy es mi cumple número 12. ¡Vale, vení recién que ir! Ah, perdón, perdón. ¿Están abrazados a un almohadón de palta? ¿Es un almohadón de palta? ¡Ah, es un silbatito! A ver cómo lo dopla. No sabía que era Monster Hill. ¡Es una palta! ¡Es una palta! No va a ser palta ni que lo aclare. ¿No ves que tiene el carrozo adentro? ¡Ahí va! ¡Vamos, eh! ¡San Rafael Mendoza! ¡Lindo, Mendoza! ¿Cómo va a ser esa noche? ¡San Rafael Mendoza! ¡Tenemos que ir a recorrer unas bodegas por allá! ¡Ah, se venció todo! ¡Bueno, se venció todo! ¿Cómo va a ser que está pasando? Que todo es al revés. Y tú ya no me besas. ¿Cómo va a ser? Bueno, sí. ¡Ciresa, blanco! ¿Cómo dice Franco Berba? Dos puntes a la noche, ¿vale? Dos puntes a la noche. Dos puntes a la playa. ¡Abajo la playa! ¿Será que? ¿Será que no me da más? Dos puntes a la noche. Dos puntes a la playa. Dos puntes a la lluvia. ¿Esta la saben todos? ¿Será que no me da más? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Un! ¡Hey! ¡Un! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos, negros, la percusión! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vale, Karen, entonces, justi con ese tema, ¿eh? ¡Mira cómo salta arriba de la cama! ¡Arriba de la cama! ¡Estamos! ¡Estamos muy confinados! ¡Oh, Don Pai va a ir dando arriba, 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 dale! ¡Arriba de la cama! ¡Arriba de la mesa ratona! ¡Muy bien, me gusta! ¡Ahí vamos! ¡Le mandamos el saludo grande a frente del símbolo, ¿eh? ¡No hubo más problemas si las manos levantaste! ¡Al chimpolote! ¡Al chimpolote! ¿Qué cosa? ¡Yo siempre creía que era un dulce de leche! ¡A ver, ahora! ¡Vamos juntos! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo! ¡Todo para arriba! ¡Viene agarradito! ¡Y manito como manito! ¡Todo para un nuevecito! ¡Todo para abajo! ¡Todo para abajo! ¡Me sonaron, ¿eh? ¡Todo para arriba! ¡Arriba! ¡Dale arriba! ¡Todo para arriba! ¡Todo para arriba! ¡Vamos a hacerlo! ¡Un, dos, tres! ¡Todo para abajo, dale! ¡Vamos a volverlo como tú! ¡Ahora para arriba! ¡Arribamos! ¡Un, dos, tres! ¡Manito como manito! ¡Y dando que... ¡Un, dos, tres! ¡Todo para un chilito! ¡Pap, pap, pap! ¡Ahora somos vos! ¿Qué? ¡Te da cuenta, Beba, ¿no? ¡Eso es una estafadora de coreografía, Beba! ¡Ahora es una estafadora de coreografía! ¡Todo para adelante! ¡Me vas a volver al rojo! ¡Una más, dale! ¡Venga! ¡Uno! ¡Ahí tenía! ¡Mercos! ¡Vamos, Vélez! ¡Mirá, mirá, esa casa es del terror! ¡Un, dos, tres! ¡No te tratan de saltar de un banco ahí abajo, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Una bóveda para dar la pista del pan! ¡Que bueno! ¡A salto vivo, barriga de última! ¡No tenemos a... ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Es música que tenemos que acortar, Beba, gracias! ¡Marito con marito! ¡Dando un golpecito! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Viene agarradito! ¡Marito con marito! ¡Cuidado! ¡Dando un golpecito! ¡Uuuu! ¡Un, dos, tres! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Vá abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Marito con marito! ¡Ay, perfecto! ¡Muy bien! ¡Dando un golpecito! ¡Dando un golpecito! ¡Ay, me sacaste el... ¡Me sacaste el codo del lugar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Y esto no! ¡A ver! ¡Esto no termina acá, eh! ¡Eso no empieza, negro! ¡Recuerdan! ¡Estamos arrancando! ¡Calentando motores! ¡Recuerdan! A ver, ¿qué pasa? ¡Cuando hace unos meses atrás el señor Budwilovski arengaba para que arroba Redespiertos TN... ¿Qué cuenta, Guedín? ¿Qué cuenta? Arroba Redespiertos TN. ¡Apa! ¡Sí! ¡Exclusivo! Arroba Redespiertos TN vaya subiendo y seguido y él pedía y él necesitaba una música que lo motive. ¿Recordamos cuál era, señor Buti? ¡Sí, claro! ¡Cuando quieras! Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Las han pasado bien? Esta es la fiesta del pase y queremos seguidores para Arroba Redespiertos TN un grupo de amigos sin igual que te invita a bailar a jugar a compartir una fiesta inolvidable. ¡Jueguen con nosotros! ¡Segan felices y bailen! ¡Bienvenidos! Un poquito más, Budi un poquito más, dale dale, último poder dale, último poder dale, último una segunda, bueno otra vuelta más, Budi da vuelta vamos, Lucho, otra vuelta otra vez la cuestión es que trae otra vuelta otra vuelta otra vuelta con todo esto queríamos llegar queríamos llegar a los 200.000 seguidores ¿cuántos estamos? ¿en cuántos estamos? no, no, no no va a suceder queríamos llegar a 200.000 seguidores y vimos que con Budi pese a que le pone mucha garra mucha actitud mucha aptitud y mucho hombrito poca cadera tal vez pero nos hemos quedado ahí ¿no? en camino A todo y todo Guido y ya lo sé y más no solo todos sino más así que hemos ido a las fuentes a ver al origen al origen al alcalde primigenio de todo el señor claro que sí Manuel no, no, no no ahí va, ahí va, ahí va así A esos sitios que nunca te llevo Porque está caro A la luz de la luna Confesarte un deseo A la orilla del mar Diré frases de amor Venemos a bailar Venemos al dolor A la hora en que las princesas Hacen el río Dejarán el cerrador Porque damos razón Hoy puedo morir Mi amor Rescata mi corazón Quédate cogido Quédate cogido Quédate cogido Quédate cogido Quédate cogido Manuel, atención Vamos, Manuel Agradecemos, tenamos la bienvenida Si no que en unos minutos El negrito te va a hacer vender algo Y vas a tener que hacer como Buti Arriba de esta cortina Vender bien la fiesta del pase Es muy emocionante Pero antes que eso ¿Cómo andás, Manuel? Hola, Manuel Hola, Manu Hola Un placer enorme poder verlos con mis propios ojos Me habían hablado muchísimo de toda esta algarabía que armaban los viernes Yo a esta hora generalmente estoy haciendo la noni noni Pero es una alegría Me parece bárbaro el estímulo y la buena onda que le tienen a la gente Y cómo la gente interactúa con ustedes Así que un gustazo Es cierto que decía Manuel Che, no, no puede ser Dos horas bailando Siete pavos Nosotros tampoco lo podemos creer igual Me está mintiendo ¿Quién puede pagar eso? No, pero está buenísimo Lo felicito de verdad La onda que le ponen Están en algunos momentos remando mucho Se les notan los brazos Se vendió todo Se vendió todo Muy bien Bueno Un gran remador No está bien Somos todos remadores de la vida Parece un tema de Lerner Pero no Puede ser a campeones Claro Lo más loco de todo Es que Aquellas personas que a ustedes los ven Se los cruzan en la calle Y ustedes le dicen No, perdón Me voy a laburar Después te ven en la tele y dicen ¿Qué? Este me mintió Me dijo que se iba a laburar Pero es hermoso Trabajar de esto Es lo más lindo que hay Totalmente Bueno, y vos tenés experiencia en eso Manuel Tuviste el lujo y el privilegio De alegrar cuantas generaciones Yo te veía cuando Cuando eras chiquito No te quedes afuera Me encantaba el juego de la payana Me emociono estar en contacto Thames and the holograms Sí, ahora la veo Te va a contar una anécdota No, la voy a contar Y la vas a contar No, la voy a contar ¿Cuáles fueron ¿Cuáles fueron esos maestros para vos? Maestros, maestros La primaria de escuela pública Este... Todos Divinos Este... Siempre me acuerdo de María Que fue mi primera maestra Este... Me acuerdo de ella Sobre todo Porque... Tenía... Mucho olor a faso Y... Claro, le he dado mucho al faso Y comía unas pastillitas Unos caramelitos Que tienen el nombre de un reloj ¿No? ¿No? De... ¡Oh! ¡Nos media hora! 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 Sí Bueno... Fue enamoradísimo, porque era divina, realmente era maravillosa, muy generosa y nos convidaba con caramelos, así que... Claro, ahora... No, le agradezco, maestra, le agradezco, de verdad, le agradezco. No, 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 prefiero el apio. Ah, le agarrá uno sin miedo. ¡Ah, le agarrá uno sin miedo! Está largo. No, Faso no, no, Faso no, pero sí los caramelos, y cuando no convidaba se los sacábamos de ahí, sabíamos que lo guardaba ahí en el cajoncito de su escritorio. Bueno, Manuel, hablando de esto, como decías, ¿no? Alegría. Vos siempre llevaste alegría a chicos, a más grandes, has hecho de todo, bueno, has laburado en humor, has hecho música, de hecho estamos escuchando y bailando tus canciones. Todo, así. Si tuvieses que elegir momentos, dos o tres momentos particulares que... Uy, rescato esto en este Día del Maestro, que nos volvemos todos emotivos. ¿El Día del Maestro? No, 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 de tu carrera, qué momentos, qué chispazos de distintas disciplinas que hacer, rescatar. No llega a decir, ese programa infantil nos rompe el corazón. Sí, por eso. Radio, teleteatro, todo. Mirá, este... El día que, no sé, me lo crucé a papo en un camarín, yo venía con el pelo mucho más largo, hasta la cintura, haciendo rock and roll. Y resulta que tenía el prejuicio, porque decía, che, cómo voy a estar haciendo un programa para chicos, tocando rock and roll, en medio... Tenía ese prejuicio estúpido. Y resulta que una noche en el rock, si crees, la mañana, tres y media, yo iba a tocar con mi banda, con campera de pueblo, qué sé yo, y se aparece en el camarín... ¡El carpo! ¡El carpo! ¡El carpo! Y cuando yo lo veo, el tipo no tenía ningún tipo de relación con él. Yo lo había visto de lejos, que había tenido ciertas actitudes medias, como que no le había llegado a la mano un tipo, una vez, un cantante muy famoso, se le acercó, el papo le tiró la mano, el tipo de lejos... Yo sí, hermoso. Bueno, saludo, y cuando veo que se me viene, ¿sabés cómo la película, el Terminator, que se abre la puerta contra luz, viene la sinleta, y me acerca a Papo y me dice, gracias a Manuel, le digo, Papo, ¿qué haces? ¿Cómo se va? Me dice, ¿sabés qué crees? Veo toda la tarde cuando tomo la leche con mi vieja. Es que era un niño, era un niño, Papo, en algún momento, en algún punto. A partir de ahí, el prejuicio... Claro, se acabó. Es como que apareció, ¿viste?, con la espada gigante y me transformó en caballero. Fue la bendición, fue maravillosa. O sea, cosas como que estar en Rusia actuando para 70.000, 80.000 personas con La Torre, con Patricia Sosa, cantando en castellano y tocando extremas. Yo hacía toda una lucha con mi parada porque me llevaba, porque yo hacía más niños que cantar porque... Hermoso. No, no, es verdad. No empezaban nada, los rusos no empezaban nada. Pero se reían, se divertían los turcos. Totalmente. No eran tan fríos como parecían, ¿no? Había 70.000 monos que nunca había que adengarlos. Y fue momento... Te estoy así contando cosas muy rápidas. Un día que grabé con Spinetta una canción que hizo San Germán. No me voy a olvidar nunca. Que eso fue para mí lo más grande que me pasó a nivel musical, ¿no? Es algo... Que el flaco Spinetta haya grabado una canción que compuso yo, que la cantó, tocó la viola. Fue algo increíble. ¿Qué sentís que te enseñó el flaco? El flaco es un ángel que sigue dando vueltas por todos los corazones de aquellos tipos que nos gusta la música. Y mucha humildad, mucha sencillez. Él hablaba de... Él no hablaba de algo bueno, no. Él decía, ¿es lindo o es cero? Claro. Sí. Y aparte, a mí me gusta o no me gusta, no te decía decir a bueno o malo. Acá el alumno Mercurial le quiere hacer una pregunta. Un gran artista de rock, Franco. Sí. Un gran bajista. Un gran bajista. Un gran bajista. Amo al flaco Spinetta, Manuel. ¿Cuál es el tema que hiciste con el flaco? Es una canción, pero es una balada muy, muy... Es un tema que le compuse a mi hermano cuando... Fue mi hermano, el tuerto Weeds. Sí. Fue uno de los más grandes... Ah, claro, el tuerto Weeds, claro. Uno de los socios del desierto. Claro. Fue el baterista que más le duró a Spinetta, 11 años. Entonces... Descomponerle algo al tuerto y no se me ocurre nada, dale, buenísimo. Y le dije, bro, pero pará, le digo, escuchala primero a ver si te gusta. Claro. Y le dije, dale, yo sé que vas a hacer cosas lindas, dale. Bueno. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sumo un dato, sumo un dato para Negrito Molinero. Me encantó, me encantó. El primo de Manuel Negrito atajó en la primera de Racing. Claro, cómo no saberlo. Ángel Weeds. Sí, señor. Por favor, se me siente, no, increíble. ¿Te acordás, negro? Sí. Aguante la academia, Manuel. Atajó hasta que ha ascendido, una vez que ha ascendido, lo contrataron a Filión, pero... Claro, bien, una cuantía de presupuesto. Escuchame, Manuel. No, no, para jugar en primera había que tener más refuerzo. Bueno, pero escuchame, lo hizo ascender, o atajó hasta ascender, no, escuchame. Manuel, hablando de música, ¿qué tema elegís para musicalizar esta fiesta? Bien arriba, con todo. Alex, deja lo que elija, lo que quieras. Yo soy de esos tipos que a mí me gustan esas canciones que yo escuchaba en el boliche. Yo recién estaba viendo a la gente y estaba viendo el boliche y hablaban de aquellas épocas. Yo soy de la época en donde se escuchaba, no sé, electric night orquesta, el último. Por ejemplo, o ejecutaron bandas como Kiss, ¿viste? Muy bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale! 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 ¡No hay ningún pollito, Manuel! ¡No, por favor! ¿Estamos listos? Ahora después volvemos con Manuel o no? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Tranquilo! ¿Te gustó? ¡Tranquilo, Franco, tranquilo! ¡Con un poco de musúcar! ¡Vamos! ¡Artencate la cara de Blanco! ¡Y buscar agua! ¡A ver en casa cómo va a ver aquí! ¡A dónde va? ¡Un cuadradito! Ah, mirá qué lomo que tiene este hombre, ¿eh? Mamita querida. ¡Hola! ¡Saludos, abuelas! ¡Diana! ¡A las dos abuelas! ¡Azul! ¡Eso! ¡Qué bien carta, Damián Martino! ¡Ahí vamos! ¡Impecable, impecable! ¡Vamos! ¡Qué buen tema! ¡Muy bien! A ver, Sebi, José. ¡Mirá, el niño! A ver, en las casas, vamos arriba. ¡Vamos, Manuel! ¡Aca Jorge Troiani y Soramoto, mirá! ¡Me gusta, eh! ¡Qué bien, eh! ¿Se viene la promo con Emma? ¡Muy bien! ¡Muy bien en casa! Ahora vamos a preguntarle qué hace el domingo. ¡Muy bien! Ahí está cambiando el canal. ¿Te aburrió? ¡Muy bien! ¿A ver qué escucha? Andamos con problemas de retorno. Me parecen. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿No se escucha? ¡Manuel! ¡Manuel! Sí, los escucho, pero muy despacito. Estamos hablando despacito, Manuel. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, a ver. Apagame todo. Bueno, lo dimos todo, ¿eh? Lo dimos todo. Lo dimos bien. A ver, háblalo. Y todavía, ¿qué? Imagínate. A ver, Manuel. Sigue siendo un gran mimo. Se colgó, se colgó, se colgó. Manuel, ¿nos escuchás? Ahí sí te escucho. Muy bien, muy bien. Antes en realidad estábamos hablando bajito para jorobarte. Escuchame. ¿Qué vas a estar haciendo el domingo? Este domingo 13 de septiembre. Este domingo voy a estar haciendo mi primer show. Mi primer show por streaming. Un show en vivo con mis músicos, presentando todas las canciones y los clásicos de siempre. Y, por supuesto, las canciones nuevas que van a formar parte de este disco nuevo que voy a presentar antes del fin de año. Bien. Lo voy a sacarlo. ¿Ya está grabado? ¿Cómo? ¿Está grabado? Lo estoy ya terminando. La pandemia me agarró en medio de la grabación. Ya estoy dando los últimos retoques. Ya prácticamente está casi terminado. Para fin de mes sale un corte, una nueva canción con Diego Torres. Eso va a ser fantástico. Bien. Vamos a hacer una primicia, a dar una primicia. Bien. Este domingo, a las 8 de la noche voy a estar dando una primicia de eso. Le voy a contar a toda la gente que se canche de qué se trata. Pero sí, voy a hacer un disco nuevo este año. Quiero acordarme del 2020. Este 2020. Con un disco, ¿no? Tener un buen acuerdo. Claro. Por lo tanto, quiero sacar el disco después de mucho tiempo. Así que estoy muy contento. Muchas ganas. A través de Titecoy pueden ingresar. Y aquellos que me quieran ver pueden sacar el ticket económico al alcance de todos. Y la van a pasar muy bien. Obvio. Manuel, eso es fenómeno. Para disfrutar en familia. Buenísimo, Manuel. Promo negra, escucharte así. Ahora, El Negro te va a hacer una propuesta con tu música, con lo cual te vas a sentir cómodo, me imagino. Porque es algo espontáneo. A ver, me voy a correr. Es como que nace de vos. Exactamente. Pero no nace de vos puntualmente, pero vamos a hacer que nazca de vos. Es como si. Es como si. Me gustaría que más o menos con este caminito que te vamos marcando, vos lo hagas como sabés. Y que cierres con ese sonido que hacés que hace... A ver cómo es. Ese. Bueno, me encanta, lo amo. Bueno, decís, hola, soy Manuel Wirtz y estás en la mejor fiesta de toda esta cuarentena. La mejor fiesta de la televisión argentina, acá por la pantalla de TN. La fiesta del pase. ¿Ok? Vamos. Sentíte libre. Claqueta. ¿Y la música? Esperá, esperá. Esperá, esperá. Estamos rebobinando. Esperá, esperá, esperá. Tiene razón. Vamos de arriba. Estamos rebobinando con la birome. La tenemos en TDK. Eso es lo que pasa. Es la original la que tenemos. Así que vamos de vuelta. Esperá, esperá, esperá. ¡URO-PA! Y sí, a vos te digo que tenés la posibilidad de vivir la mejor fiesta de esta cuarentena, de esta pandemia. Te digo, por acá, por TN. Sí, muchachos, la van a pasar muy, pero muy bien. Y va a ser de acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué fenómeno! ¡Impecable! ¡Se imprisa! ¡Gracias, Manuel! ¡Qué ídolo! ¡Abrazo grande, Manuel! ¡Gracias, Manú! ¡Qué genio! ¡Lo queremos, eh, Manú! ¡Gracias, Manú! ¡Gracias, Manuel! ¡Gracias, Manuel! ¡Nos bajamos de este tren, pero seguimos un poquito más hasta Banfield, Estación Morphy! Las mejores picadas, calentito, saladito, chiquitito, todo rico. ¡Gracias, Estación Morphy! Y también le agradecemos, como todas las fiestas, Pintralde. ¡Pará, pará! ¡Voy a hacerlo, voy a hacerlo! ¡Volví, volví! ¡Volví! 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 Esto va para la prova y se lo mostramos el presidente después. ¡Ahí va, ahí va! Muy bien, una pregunta, señor presidente. Muy bien, y le agradecemos también a arroba bzs.grupodebebidas que nos ha regado, que luego brindaremos, pero evidentemente, con distancia y barbijo. Así que gracias a bzs.grupodebebidas. Las que reparten en todo el amba. ¿Brindas con barbijo? ¿Cómo? ¿Te acordás? Sí, te da la limusión como mostrón. Un cierre. ¡Ah, perfecto! Me parece muy bien. Y llega, ¿eh? Y ahora sí. Ahora sí. Delivery de canciones. Hoy... ¿Qué? Dejamos atrás el Día del Maestro, pero con un tema libre, una composición maestro. ¿Cuáles son los maestros nuestros? Ellos hacen la música. El tema, el concepto, son los maestros, las maestras. La inspiración. Claro, la inspiración. Los que son los que nos han guiado. Cada uno explicará por qué. Pero de eso se trata este delivery de canciones. Y lo maneja el señor Lucho Vecchio. Todo tuyo. ¡Bravo, Lucho! ¡Vámonos, Lucho! ¡Bravo, Lucho! ¡Bravo, Lucho! Un beso grande a todos los maestros que han pasado por nuestra vida. Yo quería saber en este Lucho de Libre cuáles eran sus influencias musicales, cuáles eran sus maestros de la música. Y el primero sonó así, a ver cómo suena. A ver cómo suena. ¿Qué es esto? Esto es muy franco, me parece. Esto es franco mercurial. Entonces, se erujirán Charlie García sonando con el señor... Parece el guaduguado esto. ¿Tú lees guaduguado? Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero clave de rojo. ¿Por qué no te querés vestirme de rojo, Franco? ¡Vámonos, Franco! ¡Es blanca la zapatilla! Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero clave de rojo. ¡Vámonos, Franco! ¡Dice! ¡Ese! ¡Mirá cómo está bailando en la cocina! ¡Vámonos, Franco! ¡Vámonos, Franco! ¡Que tiene grasa en la piel! ¡No se espera ni que el mundo da vueltas! ¡Dice! Yo no quiero clave de rojo. Yo no quiero más suco sin quemar. Yo también solo le digo que es un pascón. ¡Vámonos, Franco! Yo no quiero centrar a nadie. ¡Otra maestra! ¡Mirá otra maestra! ¡Feliz día! ¡Tengo algo que hay ante mi corazón! ¡Feliz día, esa maestra! ¡Feliz día! ¡Feliz día, esa maestra! 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 ¡Vamos, me gusta tu remera, Franco! ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Eso! ¡Que la alegría no es solo brasileña! ¡Arriba, dale! Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero vivir paranoico. ¡Ay, ay, ay! Yo no quiero vivir paranoico. ¡Qué habrá en esa cajita! ¡Arriba! ¡Voy buscando más al estar vivo! ¡No me da la cajita, Guti! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me calla, Checo! ¡Y ahora! ¡Ah! Yo no quiero vivir loco. ¡Yo no quiero vestir de rojo! ¡Yo no quiero morir en el mundo! ¡Oh! 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 Un aplauso para el señor Franco Mercurio. ¿Qué has bailado hoy, Franco? No tiene nombre. ¡Charlie García! ¡Vámonos! ¡El maestro del rock argentino! Vamos con el segundo participante de este Lucho Delivery. ¡El acto que está en el colegio! ¡Ah! ¡Me encantó eso! ¡Era las fuentes! Y la verdad me he sorprendido con este tema y lo voy a poner... ¡Opa! A ver. Esto es Fabrachi. ¡Esto es Fabrachi! De acá a la China y de vuelta. Me ha sorprendido Fabrachi con este tema. ¡Otro homenaje para Javier! ¿Por qué? ¡Obvio! ¡El gran Javier Fabrachi! ¿A quién se lo dedicas? ¡Baila! ¡Ya me termino! ¡El guiro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena! ¿Por qué lo elegiste, Javier? Lo elegí. Ustedes saben que... Bueno, yo tengo devoción por Liza Minnelli, pero en este caso, para salir un poco de esa, que es una gran maestra, me fui a otra genia, gran, gran referente, que es Beth Middler. Actriz, comediante, cantante, maravillosa, una showwoman súper completa. Y este tema que es pura fiesta. El año 1962, si no me equivoco. El tema, claro, pero es una... del último disco. Exactamente. Este... que va todo en esta onda, ¿no? Sí. De música de esta época. Pero baila, Javi, baila. ¡Está pasando el cobertín. Mirá los globos, mirá los globos. Mirá los globos. ¡Ahí vamos! ¡La Beth Middermanía en la República Argentina! ¡La Javi Manía! Esta es la famosa globalización. Ahí tenés. Ahí está con el guaraporto, ¿no? Muy bien, con el delantal de maestra. Muy bien. ¡Arribamos! ¡Bienvenidas! ¡Eso! Muy bien en casa, muy bien. ¡Síganle! ¡Qué bien las casas! Muy bien, muchas luces, globos, disfraces. ¡Ah! Me encanta que tienen esos pijamas. ¡Ay, perrito! ¡Ay, perro! ¡Gato! ¡Negro! ¡Miren la tele que están saliendo! ¡Cool! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chau! ¡Qué hermoso! ¿Te gustan los chicos que dejan la play para no hacer el pase, ¿eh? Cada vez más. ¡Ese genial! ¡Válenme! ¡Súper Mario! ¡Sí! ¡Mario te llama Mario! ¡Cool! ¡Súper Mario más a Chessy! ¿Te llamas Luís o te llamas Mario? ¡No entiendo! ¡Sonic! ¡Pocoyo! ¿Es Pocoyo? ¡Claro, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! EXCELENTE CANCÓN, JABY, GRACIAS POR ELEGIRLA. Y POR LAS OTRAS PARTE, A VER, A VER SI ADIVINAN QUIÉ ESE EL FRONTICOS TIENEN TODOS. BRAVO, FAVRA. ELEGIRLA ESA CANCÓN. Uy, 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 Uy. ESTE ES ELEONORA. Uy, SÍ, DE ANORA LAS CHURRAS. DE VERDAD, DE VERDAD, BEBA. PAM, PAM, PAM. PAM, PAM, PAM Y CARAMELITO. LE GUSTA AL HENO, LE GUSTA AL HENO. NO PUDO MANTENER LA MANDÍBULA Y CANTÓ. Uy, SE LO PUEDO. SE VENDEÓ TAMBIÉN ESTE TEMA, NO? SUGAR POPS. SE VENDEÓ, NO? ESTÁ SU DOBLE DE NEGRITO. A VER, EL DOBLE DE NEGRITO. EL AZUL. ESOS PELOS. ESOS PELOS. ME VAMOS LOS. NO ME BAILAR TANTO. NO ME HA SONAR. I NEED YOU, I NEED YOU, I NEED YOU TAMBIÉN. YO SÉ QUE TE CONFISTARÉ. SUGAR POPS. SUGAR POPS. SUGAR POPS. TODOS, DALE. SUGAR POPS. UNO CADA MUNO, DALE. VAMOS A TONO LUEVA. VAMOS, EH. MUY BIEN, TOCAN LA VIOLA EN CASA. SUGAR POPS. SUGAR POPS. SUGAR POPS. SON CUATRO, DALE. VAMOS, METELE. ES EL TRIBILLO NEGRES. SE REPLICA, OK. SE REPLICA. AHORA. AHORA. ARRIBA NEADE. AHORA. 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 ES UNA PRIMAL. AHORA. 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 PERO TE IGNORO QUE TE BAJES EL PAGAL... ¡BUNA BAGALES! SUBERPO, SUBERPO, SUBERPO! SUBERPO, SUBERPO! SUBERPO, SUBERPO! Bien, LAS CARETAS. UNA BAGALES! LAS CARETAS. LA SAGAR, LAS CARETAS. AL Í LIO, AL Í LIO AL Í LIO, AL Í LIO Yo sé que te conquistaré Sugar Pop, 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 Sugar Pop Pabrachi se abrió una panadería en mi canal Pabrachi le está entrando al churro como lo jaladona, bueno, 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 bueno Ya le entró al churrito a las donas No vean las luces que hay en casa, ya, hola Y van a viralizar, pero como me El que tiene dulce es crocante, muy bien, perfecto Sugar Pop, Sugar Pop Pum, 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 pum Muy bien, bueno, bueno, bueno A ver, ¿cómo está en esa bandeja, Lucho, querido? Me vuelvo loco, mi vida, eh Arden, arden Está la gente en casa, eh, tremendo Estás hecha un rey, Luchy Esto sería así, mirá, a ver A ver Opa Esto es gui-dingui No, no, no Sí, sí Ah, es el negro con soda Esto es soda serio El negro con soda, es el trago del peón Yo lo tomo sin soda Dame un negro con soda Dale, vuelvo a los casos Vamos, vamos, vamos Eso Si hay una banda que colesteriza a mi amigo, Fernando Bolidero, es soda serio, Gustavo Cerati Yo te prefiero Fuera de poco Tan alcanzable A ver Hablame de maestra, ¿no? Bienvenida, Guadalupe Bienvenida, Guadalupe Venga Canta Y vos lo cantás y esto dice Está falta, ¿no? A ver Lentamente ¿Por qué? Soy un espía, un espectáculo Vieques Vieques Y el ventilador Vamos a la plaza Cantos Sé que te exige la ventaja ¿Hasta dónde? Hasta donde Es difícil de creer Vámonos, chicos Es difícil de creer Vámonos, chicos Qué bonita Qué bonita No por eso A ver, me gusta este tema, chicos Solo a mí No te encanta Yo te veré A través de la distancia americana Sigue Vamos, negro Unos son milagradables Quiriqui El instante previo Me tiembla, Guido Ay, ay, ay Qué abrazo Con G7 Qué maestro Qué maestro Casi un deseo Vamos, ¿cómo dice? Franco, dale Tus ropas Estamos al borde De la jornita Luis Casi a punto ¿Dónde está? No sientes miedo Vamos, Chicago Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar ¿Hasta dónde? Hasta donde Llegaré Lo sabés Es difícil de creer Hola Ah, no, pero mi amor A la vaina Vámonos, chicos A ver, me gusta Llegaros un pasito Hay que llamar al Sammy A verá, mirá, mirá Ahí está Versión americana Muy bien Qué cara larga, vení Se está muriendo No, que no se nos aburra No te palpita el corazón con esto No te palpita el corazón No, el gran maestro Maestro Hablando de maestro Las cinco Ahí se vienen las cinco Hablando de maestro Chicos, avisaron El 2022 Franco, avisaste hoy En pantalla que la fiesta Va hasta las nueve de la mañana ¿O no lo dijiste? No 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 se acaban de decir Te vendió Dormimos en vivo Ahí estás, arriba ¿Cómo estás por el otro lado? Hola Una madre Ah, bueno Tú no puedes caer ¿Cómo? Lentamente Estoy un espía Un espectador No tienes nada Con mi lado Tú me estás apujándote Sé que te invito a gustar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Vamos, comancha Atrás de cámara, comancha Dale Todo así Vamos todos Yo te veré A través de mi versión A la edición Los cámaras Atrás de escena No sé cómo está Leíto Dani Comanche No puedo levantar Atrás de Dani Atrás de Leíto Está Alberto Está también, mirá Qué energía Qué energía linda Saludos para el Miki Feliz cumple, Miki Sí Arriba, amores No, ya que tanto Se va a dar No hay vida Ahí viene el profesor Gracias El profesor distraído Por favor El profesor súper distraído Ese profesor Que deje de meter humo, viejo Y entonces Nuestro próximo participante Y me encanta Me gusta mucho este tema Lo quiero decir Es mi amigo ¡Gi-Dingui! Uy, no, de más A ver ¿Qué es? Ah, bueno Y se pone la Se pone la campina La chaquira Perfecto No, tenés calor Con ese suetercito peludito Y esa campina Rock and roll high school 10 metros Los maestros del punk I want rock and roll high school Hey Rice, does miss Rock and roll high school Rock and roll high school ¿Qué cuidanes? Que está esa barbita Para elOR ¡Mucho delivery de hoy, Fred, querido Guillet! ¡Ah, muy bien! El baile de Fortnite, muy bien. Se ha venido todo. ¡Arribale! A bailar ahí, a poner acá. ¡Negro! ¡Ay, está vibrando la cajita de Buti! ¡Qué vibra, negro! ¡Ay, cómo vibra! ¡Uy, qué buena esa máscara! ¡No! ¡De secundaria! Para Buti, que le gusta el castillo. ¡En español, no está el... ¡Ah, qué rosa! ¡Señor, no! ¡Vamos, beba, vamos, beba! ¡Colegio secundario! ¡Colegio secundario! ¡Colegio secundario! ¡Colegio secundario! ¡Cla, clac, clac, clac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El profesor distraído! ¡El profesor! ¡Hey! ¡No, brazo! ¡Tiene que ir al tromato! ¡No me importa la historia! ¡Burro! ¡Hola, burro! ¡Hola, burrito! ¡Hola, burro! ¡No, me vino a visitar a un burrito! ¡Qué bueno! ¿Será Valdomiro? ¡Hola, burro! ¡Hola, burro! ¡No voy a preguntarte por qué consideras un maestro a esta banda! Creo que te diste un poquito. Es una filosofía. El punk de los Ramones. Y después te vas a ver a Arjona, ¿no? Bueno, lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. ¿Lo dijiste o lo pensaste, negro? Lo dije muy fuerte y lo pensé más fuerte todavía. ¡Qué problema hay! Muy bien, como baila de casa, no me hagas hablar, negrito. A mí me gusta más nada, sí, lo dije antes que vos. ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Hola! ¡Fuck High School! Muy bien, Ramones. ¡Excelente! ¡Ay, la cajita esa! A ver, ¿qué se prepara? ¿Qué hay? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Qué prima? ¿Qué es qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué dice? ¿Qué tal me carecí? ¿Qué dice? ¿Qué tal me carecí? ¿Qué hay dentro de la caja? Todo un país esperando este momento. ¡Llega la gran cajita del señor Juan Boutinowski! ¿Cuánto vibra esa cajita hoy? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, es un picaflor! ¡Mirálo! ¡Ey! ¿Por qué, Boutinowski? Porque cuando teníamos jóvenes en San Martín y íbamos a bailar juntas, necesitábamos de una maestra. Y la gran maestra era... ¡Lía Cruz! ¡Lía, Lía, Lía Cruz! ¡Lía Cruz le enseñó a bailar cumbia, Boutin! ¿Qué pasó? ¡Vamos en casa! ¡Agarren a todos los pajaritos que estén por ahí! ¡A todos los picaflores! ¡Eso no sé! Me imagino que ese pajarito después lo vas a liberar y no lo vas a volver a encerrar. ¡No, amigo, hija, ahorita! ¡El reino! ¡La reina en la casa! ¡Hay que dejarlo libre, el pajarito! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡No, a quien no! ¡Dice! ¡Pica, pica, 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 flor! ¡Hola, Chelo! ¡Hola, Chelo! ¡Ya no quiero más de tus palabras que amor! ¡Por qué no! ¡Ya no, dolor! ¡Pica, pica, 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 flor! ¡Un beso para María Cruz, y para Elía y para toda la familia! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Eso! ¡Vamos todos! ¡Ahí va! ¡Vamos en casa los chistes! ¡Voy, voy, 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 voy! Arriba de la mesa, ratona. Es esa la que va. ¿Hoy no hay rayador? No, no hay rayador. Busquen los rayadores en sus casas. No va más. Ahí va. Escuchen la letra, que es una poesía. Una poesía avanzada. Pincaflor. No te sigas. Muy bien la fiesta en casa. Ese pincaflor quiere encontrar un nido, me parece. Pincaflor. Sí, bien. Ese pajarito quiere encontrar un nido ya. Qué peluca metieron ahí, ¿eh? Pica, 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 picaflor. Pica, 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 picaflor. Ya no creo más en tus palabras de amor. ¿Por qué me das tanto dolor? Pica, 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 picaflor. Pica, 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 picaflor. Ya no creo más en tus palabras de amor. Pica, 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 pica Palabras. Saludos para los abuelos. Buti, 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 flor. Buti, 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 flor. Ya no creo más en tus palabras. Hay pajaritos en casa. Hay pajaritos en casa. Muy bien, vean. Está la pareja. Ahí va. Es hora de soltar esos pajaritos. Qué lindo, qué lindo. Eso. Hay un pajarito que está buscando un nidito. No quiero pajaritos. Hay un pajarito que está buscando un nido. Más vale, más vale. Ese nido tiene dueño. A Vale Pajaro en Mano es un picaflor. Fabrachi se va a poner celoso. Ese nido tiene dueño. Ese nido tiene dueño. Este pajarito quiere volar, me parece. Hay mucha gente haciendo captura del pajarito, me parece. ¿Canta ese pajarito? El pajarito es igual. El pájaro... Se pone el que tiene la arena. Hay un pajarito en la... El pájaro canta hasta morir, decían, ¿no? Ya sin querer lo podés ir llevando a... ¡Ay, me agarraste! Cuidado al pajarito, muy negro. Puti, la nena te está mostrando que tiene exactamente el mismo pajarito que vos. Pero en rosa. Muy bien, mientras ya le encontramos la pareja al picaflor. ¡Qué bueno! La picaflora. ¡Ay, amor! Van a poner mucho buenito, me parece. ¡Ay, mach! Parece que hubo match en Birder. ¡Atención! ¡Atención! Vayan preparando para hacer el limbo en sus casas. Algún palo de escoba, de escobillón, alguna varilla que tengan. Algo de ver en casa. Tiene varilla de carbón. Viene el limbo, para bailar el limbo. Pero antes, querido negro. ¿Qué pasó por esto? Antes tenemos también la confianza de nuestros amigos. No. Con las pizzas más ricas de Monte Castro. Una pizza musical, la pizzería Musicardi. Le mandamos un beso grande y gracias por confiar en nosotros. Dale. Dale. Vamos, Javi, ¿eh? Y además vamos a cargar pilas, ¿eh? Después de bailar tanto con la mesa dulce. La mesa dulce de nuestros amigos. Lo dulce que te faltaba. De Aguizaneda. Arroba lo dulce que te faltaba para tener toda la energía para seguir bailando toda la madrugada. ¿Ya te comiste una rosquita ahí o están todas? Un roscazo. Siempre. Siempre me gusta picotear. Picotea, Fabrachi. Bueno, muy bien. Momento picoteo. Llegó el momento picoteo. Picoteo. Tienes menos diez. Es la hora del picoteo, ¿eh? Es la hora. Es la hora del picoteo. Es picotear. Si podés picotear, Lucho. Ahí va. Picoteo con el Lucho. Está bien. Pará, toma. Eso. Vamos, vamos a ganar Fabrachi. Toma. Ahí va. No sean malos. Yo nunca soy malo. Vamos, vamos, podés, ¿eh? Es la frente. No lloré, viejo, no lloré. No, no. Hoy no puedo. Hoy, ¿qué pasó? Ey, no. Empieza a envejecer el caso. Y empieza. El que no puede, no puede, ¿eh? No queremos. Ahí va. Vamos, Ramones. Vamos. Así, escuchando es pibeta, ¿no? Muy bien, hermoso. Aprobar el impresionante. A ver, aprobar el presupuesto. Muy bien. Se cambia. Tengo un par de tickets hoy, ahora mí, ¿eh? Viene el picaflor, el bultiflor. Eso. A ver, en las casas están bailando. Sí, muy bien. ¡Esa! ¡Vamos, señor! Lucho. Lucho, lucho, lucho. ¡Vamos, vamos, vení! ¡Vamos! Ahí va. ¡Y! ¡Pap, pap, juro! ¡Yo, yo, yo! ¡Pap! 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 ¡Eso! ¡Pap! Queremos seguir manteniendo el trabajo A ver en casa A ver en las casas A ver en las casas Claro que sí, lo están haciendo No, Brankito A ver Brankito Agachadito, Brankito, dale Agachadito Vamos sugar Está un poquito bajo Para el otro lado Agachadito Una pregunta en el pasador de Polonia en Argentina Ahí voy, me la animo A ver Yo te voy a mirar Y Muy bien ahí Vamos abajo, ¿no? A ver, Brankito Ahí va Esta A ver, vamos acá A ver las dos Padre e hijo A ver, bebé A ver, vamos ¿Qué tal pano? ¿Qué tal pano? ¿Qué tal pano? No tiene la beba No tiene límite Ya está, ya terminó Vamos, Bultiva Vamos Me llame con el drag Ahí va Ahí va Ahí va Esa Abajo Dale beba Esa Vamos, tanto yoga Claro Tanta elongación Tanto yoga y después viene el oso joggy Ahí va, un poquito más arriba Ahí viene Bubu Vamos Bubu Es nuestro compañero Che, y el negro Muy bien Vamos, negro Vení, vení Vamos, negrito Jale, el ladro y vení Vamos, negrito Ahí viene Agachadito, negrito Agachadito Agachadito, negrito Agachadito, negrito Esa 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 Muy bien, negro Muy bien Qué peligroso está Fabrachi Muy bueno, muy bueno Muy bien Eso, bueno Estamos llegando al final de la fiesta número 21 Está Qué rápido se pasó esto, por Dios Pero escuchame, tuvimos de todo Martín Bosa Ya como están en casa Hemos bailado, han bailado en sus casas Mirá, buen limbo ese, eh Se vendió todo, chicos Se vendió solamente todo Se nota que en casa está impresionante Buen limbo Así Y aparte tenemos un staff de entrada de cámara en el control Hermoso, un aplauso para todos Un aplauso Vamos, sí Gracias a todos Los que han trabajado aquí Los que han trabajado en el Allá, por aquí Por aquí Ya Me da pena Queremos hasta las 4 Sigue el 5 Mirá Ah, tenés ganas de seguir Mirá cómo están en casa Sí Mañana tenés que hacer el central Mirá, mirá No los podemos mandar a dormir así Mirá Están excitados Es cierto Es cierto Vamos los 7 Están acá todos los cámaras Todos los técnicos Todos los microfonistas Hacemos un acuerdo Venimos en la fiesta número 22 Venimos ¿Qué? Venimos Déjame ver con la otra persona Nada más Te redobro la apuesta Ale está de acuerdo Ale quiere venir Ahí está ¿Quiere venir a Ale vos, no? Redobro la apuesta Les propongo a todos festejar El día de la primavera En la fiesta del pase Muy bien Muy bien ¡Muy bien! 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 Beba, ¿cómo así Con esa cabeza encendida? Beba, dale Por favor Ahí va Bebe el constructor Beba la gendarme ¡Vamos! ¡No! ¡Y si la ve! ¡Y si la ve! ¡Y si la ve! Como suelta la cinturita ¡Si la ve! Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Mira cómo agarra al canario, Guti ¡Motérame ese pantalón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es un picafronero! Lo podés sueltar al canario También, ¿eh? ¡Aviso de tsunami dependiente! ¡Larga el pajarito! ¡Larga el pajarito de la mano! ¡No te entusiames! Parece ser un adolescente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lle llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la múbila ¡No! ¡Sí la ve! ¡No me tienes el power! ¡Bailamos tu flow Una vez que a más como ¡Eso! ¡Sigue con ese paso! ¡Tengan el caso! ¡Muevelo! ¡Díganla! ¡Un latigazo! ¡Sabe! ¡Es un pico proceso! ¡Me va! ¡Dime cómo lo quieres! ¡Ah, sí buena! ¡La foto, eh! ¡Se ve la foto, eh! ¡Dímelo! ¡Ah! ¡Sí la ve! ¡Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante A ver el zoom mientras sacamos la foto ¡Sí la ve! ¡Bailando es la favorita! ¡Sí la ve! ¡Atrás de cámara, dale! ¡Vamos! ¡Sí la ve! ¡Aquí no andamos el sentimiento ¡Vamos, Vélez! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Ven y cumple! ¡Uh! ¡La foto, la foto, dale! ¡Eh! ¡Aviso de tsunami dependiente! ¡Uh! ¡Derme conmigo te lleva a la bola! ¡Zumba! ¡Tienes cara de baby pero tú eres unaquila! ¡Me gusta como te mueve, May! ¡Me gusta como vacila! ¡Vale, lobo te vigila! ¡Pero te andas con vosila! ¡Mita gente parece antena y lo que te hace más! ¡Viva! ¡Soy siempre amarte, mamá, te manda más! ¡Qué fuerte! ¡Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote! ¡Maca tendencia tiene que brillar! ¡Voy! ¡Porque me robo el show cuando te lo doy! ¡Suave! ¡Así es como me gusta! ¡Suave! ¡Dime conmigo te lo quieres! ¡Suave! ¡No! 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 ¡Hola, mamá, dímelo! Tú eres atrevida ¡Hey! Abla, sé mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame ¡Eh! ¡Qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué Tire, que tienes, qué tienes, qué tienes!